Más allá de la, cómo decirlo, de la morbosa espectacularidad que algunos pueden percibir en estas imágenes de destrucción, de cómo finalmente el suelo que te da el sustento, la confianza, que es donde tú pisas, tu hogar, donde tú vives, se viene todo abajo. Me gustaría generar un puente esta vez, porque fíjense que con canciones folclónicas, rancheras, este país está haciendo todo lo posible por levantarse, generando desde lo más profundo del corazón de cada uno de los mexicanos, una especie de patriotismo que es el único gancho que los tiene sostenido actualmente. Con 230 muertos, con 40 edificios derrumbados, con personas, niños que aún no pueden rescatar, este pueblo está sostenido sobre un coraje que esperamos que Chile conoce de eso y esperemos que no se nos olvide. Nosotros probablemente arquitectónicamente y las condiciones, a no dudar con las imágenes que están viendo que estamos mejores preparados, pero es el momento de observar un poco a nuestros queridos hermanos mexicanos, que hoy día están tratando de volver a ponerse en pie en el momento más complicado que algunos dirían hasta imposible y lo están logrando. En estos momentos ya ellos también es de noche y por supuesto el nivel de rescatar personas se hace cada vez más difícil. Quiero ir con un titular y de inmediato voy a hacer todas las pesquisas que ellos están haciendo incansablemente para sacar a la mejor cantidad de personas, la mayor número de gente, ante este número de las cifras, superen los 230 fallecidos. Atención, el titular dice así, Simón. Un nuevo terremoto provoca pánico en la Ciudad de México. Repaso, hoy día, o más bien dicho el martes, ayer se cumplían 32 años del movimiento telúrico, escúchame bien, más desastroso que ha sufrido México. Ustedes recordarán, lo que conversamos al comienzo, año 1985, terremoto 8.1. No olvidemos que hace poco fue un 8.2, ok, fue un 8.1, pero el nivel de destrucción, insisto, versión oficial, 10.000 fallecidos, las cifras negras, muy superficial, muy bien, amigo mío, casi 40.000, 40.000 créanme que es, compadre, es una guerra, el ser humano contra la naturaleza, la naturaleza ganó desastrosamente. Salfa, fue en septiembre aquel año también, y la misma fecha, el 19. ¿Hay alguna relación que sea ese mes, por alguna razón particular, en septiembre, hay algún tipo de clima, alguna razón natural que tenga que ver que se dé el mismo día, la misma, todo? La verdad, amiga mía, las únicas razones, que no sé si puedo acuñar ese término, razón, son de carácter místico. Algunas personas dicen que tiene que ver que en años de revelaciones, a propósito, el programa Mentiras Verdaderas, que viene justo antes de nosotros, felicitaciones chicos por el tremendo óxito de sintonía al día de hoy, hablan de que el 9, el mes 9, tiene una carta, por ejemplo, en el tarot, Amulando a mi amiga Latife, que habla sobre el ermitaño, aquel hombre que guarda una cantidad de información y que su farol le alcanza para iluminar su entorno inmediato, pero que finalmente no alcanza a proclamar su sabiduría al resto. Dicen entonces que los meses de septiembre, los 9, es cuando la luz expone nuestra falencia. Y si no nos gusta con lo que nos encontramos, la Tierra se encarga de demostrarlo. Gracias.